... ... ... ...tendrán el modo de comunicarse. Se van a poner en un premio. Porque cuento que no van a hacer nada los otros. ...elaborando y van haciendo... Por ahí se le aconsejó la silla o algo, se le preguntaron algo que se podría hacer. ...el cartillo, el cartillo... ...a ver... ...que dice algo, le vas a oír... ...a ver que mejor... ...se ponen una, pero por todo el cual... ...pero me tengo que tener un premio... ...y, eh... ...anotado...